Esta semana que terminó y se realizó Expo Cobre 2024 con gran éxito en el Centro de Exposiciones Yoki, de eso vamos a hablar luego con el gerente general de Intermed, coorganizador con viceversa de este evento, quedó claro que el incremento de la demanda del cobre exige del Perú una visión disruptiva, nuevas formas de encarar esto, porque el crecimiento no es un crecimiento de 2%, es un crecimiento dramático el que se vendría, si es que queremos aprovechar esta ola. Y si es así, el tema social es fundamental, y por eso hemos invitado hoy a Otmar Ravich. Otmar Ravich es consultor en Minero Senior, pero además gerente general de Gestión y Soluciones Sociales, un hombre que conocemos mucho tiempo y con el que queríamos reflexionar acerca de este tema. Buenas noches, Otmar, y gracias por estar con nosotros. Óscar, muchas gracias por la invitación. Los conflictos sociales, de frente a una pregunta, para ponernos en situación, ¿puede poner en riesgo las inversiones de proyectos de cobre en el Perú o eso es, digamos, una exageración? Históricamente, los proyectos mineros han tenido problemas en el desarrollo de sus actividades justamente por los conflictos sociales. Los conflictos sociales pueden impedir el desarrollo de las actividades mineras, las que se encuentran actualmente operando y también aquellas que quisieran desarrollar. Ahora, lo que hemos discutido tú y yo muchas veces en el transcurso de estos años que nos conocemos, tú además en ese momento en el sector minero, como minero, ahora ya como consultor con tu empresa, es el papel del Estado. Y hemos discutido mucho. O sea, esperamos que el Estado mejore, rezamos a la Virgencita, pasará. Mientras tanto, ¿qué podemos realmente esperar? En base a tu experiencia amplia, Otmar, ¿qué podemos esperar realistamente del Estado? Siempre el Estado, de alguna manera, nos ha ayudado en la parte de relacionamiento cuando teníamos ya el conflicto, no necesariamente para prevenirlo, sino cuando ya teníamos el conflicto. Ahí pedíamos el apoyo del Ministerio de Energía y Minas y enviaban sus colaboradores. Pero en realidad, hoy día el tema es preventivo. La situación es inmediata. Estamos con dificultades. Siempre es un Estado bombero, digamos, claro. Sí, sí. Y también nuestras minas han sido bomberas. Te lo digo desde la posición de minero. Autocríticamente, claro. Autocríticamente, luego de 40 años en el sector, te puedo decir poco tiempo, porque minería es un poco más largo. Bueno, hay que apreciar que empezaste muy jovencito. Muy joven, muy joven. Pero sí es un tema de que, si tú no lo coges en el momento oportuno y no te pones previamente a trabajar tu tema social, vas a tener problemas, de todas maneras. Existen dos problemas cuando la empresa minera está operativa. Solamente hay dos motivos por los cuales puede haber conflicto social. Por extorsión de la comunidad frente a la empresa, o por problemas de la operación que afectan a la población. Entonces, esos son los dos elementos que generalmente pueden originar conflictos. Pero por eso es que debemos prevenir. Si tenemos un proyecto, tenemos que ir al campo, involucrarnos con el campo, pero no desde el punto de vista lejano, ¿no? Porque el sector minero, la empresa como tal, funciona como empresa, pues como compañía. Entonces, tiene sus intereses y sus formas de operar. Pero la población no es una compañía. Es una entidad social del entorno que tienes que acercarte como persona. Y las empresas fallamos mucho en eso. Claro. Además, porque en los últimos años también que nos conocemos, han pasado cosas interesantes. Recordemos que al inicio de los, bueno, al final del siglo pasado, al inicio de este, básicamente el discurso era, digamos, ambientalista, ¿no es cierto? No a la mina porque poco a poco eso ha cambiado. Luego ha habido, digamos, este asistencialismo. Pero hoy en realidad la mayoría de la población ya no tiene ese discurso, sino más bien el discurso de, oye, yo también quiero que me toque. Que me toque no debajo de la mesa, que me dé trabajo, que me genere empleo, etc. Eso obliga a las empresas mineras a tener otra mirada, ciertamente. Definitivamente. Yo quisiera comentarte cómo retrocedimos. Porque anteriormente cuando llegaba una mina a una población, la población estaba muy feliz, se identificaba mucho. Porque cuando llegaba la mina, llegaba el juez de paz, llegaba la policía, llegaba trabajo, llegaban viviendas. Se construían viviendas para los pobladores. Pero ya con el horario distinto, cuando se modifica el sistema de trabajo y ya las poblaciones no existirían porque hay campamentos mineros y el 14x7, que es el sistema de trabajo minero, requiere también personal especializado porque la ley cambia, ya no podíamos contratar al campesino para que fuera minero. Entonces, empezaron a perderse los beneficios de las poblaciones y ahí es donde hay una ruptura y aproximadamente por el año 2000-2001 se profundiza en la época del presidente Toledo este conflicto social y ahí es donde ya llegamos a conflictos serios que impedían el desarrollo de las empresas. Totalmente de acuerdo. Ahora, tú has estado presente en Expo Cobre 2024, que se ha realizado con gran éxito esta semana en el Centro de Exposiciones Jockey y has estado además en particular en la sesión final de clausura donde habló la presidenta Edina Boluarte. ¿Qué es lo que rescatas de esa presencia y de sus palabras? Oscar, te lo digo, como hombre de gestión a través del Instituto de Ingeniería de Minas yo he sido presidente de Extemín durante 12 años, o sea, en 6 eventos, 12 años dedicados a colaborar con el Instituto de Ingeniería de Minas en Perumín y te digo que me ha sorprendido gratamente el desarrollo de Expo Cobre. Te lo digo con sinceridad, después de haber visto cómo hemos ido desarrollando los eventos en la época del Instituto, creo que el hecho de que sea cobre, el hecho de que se haya, digamos, reconocido a un empresario minero importante en el Perú que ha invertido en el Perú y está 25 años presente siendo extranjero en nuestra patria, que ha desarrollado empleo, ha generado, yo pienso que realmente tuvieron ustedes la visión de llevar adelante Expo Cobre y ha sido un éxito. Y en particular, ¿qué te dejó, qué sabor te dejó las palabras de la presidenta de Boluarte? Estuve a punto de ponerle un casco minero, porque realmente me sorprendió que por primera vez escuchara yo las palabras de un presidente, de una presidente, diciendo, soy minera y estoy dispuesta a desarrollar tales proyectos, incluyendo y de manera especial Tía María. Eso sí fue, después de 15 años que estamos esperando desarrollar ese proyecto, todo el sector minero está esperando ese proyecto, no es necesario ser propietario de las acciones. Claro. Por ser minero... Porque sabemos lo que eso significa, además. Lógico para el país. Tiene un efecto rebote importantísimo. Y los puntos para el producto bruto, y necesitamos desarrollar. Me sorprendió muy gratamente y creo que fue la cereza del pastel, Expo Cobre fue un evento muy importante para la minería en el Perú. Qué bueno, qué bueno que haya cumplido tus expectativas. Tú eres un hombre con mucha experiencia en el sector. Por lo tanto, agradecemos por supuesto esas palabras. ¿Cómo deben prepararse las empresas mineras en operación frente al año preelectoral y electoral? Porque, ojo, y tú lo has sufrido, obviamente, lo hemos hablado mucho. El próximo año es preelectoral, preelectoral total, ¿no? Y el otro ya son elecciones. Y eso calienta la plaza, llega la demagogia, llegan los falsos profetas, y obviamente hay que agarrar un punto y un enemigo. Y es bien fácil atacar a la minería. ¿Qué deberían, en tu experiencia de tantos años, qué deberían hacer? ¿Qué recomendarías que hagan ya las empresas mineras? Es un tema de prevención. Se tienen que armar los equipos de trabajo para poder acercarse a las poblaciones y empezar a trabajar el tema. Porque eso va a ser muy sensible. Los movimientos políticos nacen justamente en las poblaciones donde está la minería. Entonces, tenemos hoy día, por ejemplo, en el Congreso, representantes de las comunidades de Cerro de Pasco que son congresistas hoy día. Entonces, y han sido congresistas en el Congreso anterior. Entonces, sí es un movimiento importante en las provincias y creo que ya las empresas mineras deberían empezar a sacar sus equipos de trabajo para estar en coordinación y con bastante cercanía con las poblaciones alrededor de la mina. Y en ese sentido, yo te quería comentar una experiencia porque varias veces lo hemos comentado con algunos mineros que todavía son reacios al tema. Tienen sus propios equipos de trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando van a desarrollar sus operaciones mineras, contratan, buscan contratistas especializados para desarrollar sus actividades. Sí, claro, claro. Pero no hacen lo mismo en el tema social. Buen punto. Lo quieren hacer solos, ellos mismos. Sí, y te digo porque me sucedió a mí mismo. Claro, claro, ojo, no vamos a ser mezquinos. Hay un avance. La sensibilidad ha aumentado. Nosotros trabajamos en viceversa. Tú sabes, 24 años con los mineros. Vemos que ha aumentado esa sensibilidad social. Pero, claro, siempre necesitas. Yo siempre, tú sabes que digo, un psicoanalista no se puede psicoanalizar. Y un cirujano no se puede operar a sí mismo. Correcto. O sea, que ahí va un poco en la línea. Pero te interrumpí. Sí, pero entonces yo creo que ahí tiene que haber una colaboración. Hay empresas que ya están trabajando con... Es más, hemos tenido la oportunidad de contar contigo en las empresas que representé para hacer algunas actividades en ese sentido que fueron exitosas. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos como mineros. Entonces, siempre existe esa reticencia, esa sensación de que ellos están en desventaja. Claro. Y el tercero es como una especie de componedor. Aquello que el Ministerio de Trabajo, perdón, el Ministerio de Energía y Minas, no ha podido realizar. Y se me escapa el Ministerio de Trabajo porque quería comentarte algo que es a mí importante. Bueno, vale la pena decirles a los amigos que nuestro invitado además ha sido varios años presidente de la Perú. O sea, la Asociación Peruana de Recursos Humanos. O sea, que el tema laboral lo conoce de pe a pa. Sí. El tema del Ministerio de Trabajo es interesante para el tema social. Porque antes no existían especialistas en gestión social. El Ministerio de Trabajo tenía este nombre. Fue constituido por el general Odría en 1953. Y se llamaba Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. ¿Por qué? Porque eran los relacionadores industriales que se encargaban de relacionarse con las poblaciones de las empresas mineras. Y asuntos indígenas. Y asuntos indígenas. Porque tenemos que recordar que las comunidades no existían. Fueron constituidas por Velasco Alvarado en el año 1964. Antes no existían las comunidades. Eran las haciendas, las minas y la población. Claro, o sea, que es clave, según tu propia experiencia, es clave que las empresas sigan preparando a sus equipos. Pero es clave tener acompañamiento profesional de gente experta. Claro, lo que dices tiene mucho sentido. Nunca lo había pensado así. Si hay una industria que contrata y subcontrata un montón de faenas especializadas, lo cual es obvio, es lógico que también lo hagan en el campo, digamos, social, comunicacional. Que es mucho más sensible. Porque si te equivocas en el tema operativo, lo puedes corregir. Pero si te equivocas en el tema social, te puede costar 15 años. Una última pregunta, Osmar, el tiempo pasa volando. ¿Cuál es tu reflexión sobre el futuro inmediato, inmediato de la minería peruana? ¿Estás en el grupo de los pesimistas, de los que creen que no va a avanzar? ¿Que la pésima clase política que tenemos que es cierta va a frustrar ese sueño? ¿O eres de los que cree que sí hay posibilidades reales de salir adelante, de desarrollar proyectos, más proyectos y seguir creciendo como se ha crecido? Te recuerdo que el año pasado y hasta ahora, hasta el mes anterior, todos los indicadores lo que marcan es récord. Récord de ventas, récord de recabrición, récord de producción en minería. O sea, a pesar de todo. Pero, ¿cuál es tu lectura? La Presidente me dio mucha esperanza. Yo creo que sí tenemos la posibilidad de desarrollar. Tenemos proyectos por 53 o 58 mil millones de dólares que no se están moviendo. Que esos pueden ser 4, 5, 6 puntos al Producto Bruto Interno del Perú. Y eso es reducir pobreza. No podemos dejar de hacer eso. Pero había encontrado en mi documentación un informe de la Universidad del Pacífico, que me sorprendió, del año 2013. donde estaban comentando de que el mercado de la producción minera debería profundizarse porque no tenemos otra línea que pueda aportar al Producto Bruto de una manera rápida. Eso decía en el 2013 el informe. En el 2013 el informe de la Universidad del Pacífico. Y no había cambio climático. Y no había la demanda creciente que hay ahora del cobre. No. Entonces ellos decían, ya estaban explicando en el 2013, justamente en la convención del 2013 que fue presidida por Abraham Chaguán, que fue una de las más importantes con la presencia de ministros, estuvo el Presidente también de la República explicando el tema. Y era en ese momento en que se había decidido que el sector minero era el que nos iba a sacar de la pobreza. Bueno, y si eso era verdad del 2013 y el 2024, es absolutamente contundente que ese es el futuro. Pero lo ves con optimismo. Sí, no, no. Mira, el Perú está como está por la minería. Si no, estaríamos peor que Bolivia. De acuerdo. Otmar, muchas gracias por haber venido al programa. Un placer. Ha sido, amigos, Otmar Ravich, consultor minero senior de amplia experiencia y gerente general de la empresa Gestión y Soluciones Sociales.